El invierno se atrincheró No dejó que el sol se asomara al balcón Nos quedamos tiritando Y hubo que aprender a dormir Postergando los sueños Dueños de una almohada que sabe latir Cuando cambie el tiempo Cuando el tiempo avance Cuando avance el cambio Volverás a reír Cuando el viento que lía tu pelo Haya esparcido en el suelo Lo que queda de mí Silbará nuestras canciones Cuando el mundo insista en girar Y su inercia exprima Tu llanto hacia afuera Y hacia adentro soledad Tienes que aprender a vivir Persiguiendo tus sueños Dueña de una almohada que sepa latir Porque cuando cambie el tiempo Cuando el tiempo avance Cuando avance el cambio Volverás a reír Cuando cambie el tiempo Cuando el tiempo avance Cuando avance el cambio Volverás a reír 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no